¿Qué es lo que se está haciendo? Es para ponerlo en varias palabras, yo diría, primero orgullo y es en lo que se soñó hace 20 años, como hoy hemos ido logrando algo tan especial, no solo para la ciudad y la región, sino para el país. Para mí, créame, significan sueños, cuando una persona tiene un emprendimiento, pues entonces dice, ¿yo a dónde voy? Y esto es como la casa donde lo reciben y lo acompañan, como su primer padre, esto es como el primer padre de cada primer emprendimiento que se genera en la ciudad y son sueños, porque detrás de esa persona hay sueños de muchos más, generación de empleo, de oportunidades. O sea que yo lo único que tengo para decirle a Créame es felicitaciones, un gran orgullo por lo que han logrado estos primeros 20 años, porque yo sé que el camino todavía es largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!